Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trigales verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trigales verdes Y los almendros lloraban Limoneros Jugaban al escondite El sol con gol limonero Y los almendros miraban, y los almendros miraban por ver dormir a un lucero Y los almendros miraban, y los almendros miraban por ver dormir a un lucero Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duele, que parece una amapola entre los frígales verdes Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duele, que parece una amapola entre los trígales verdes Trígales verdes, trígales verdes, trígales verdes Gracias Y qué bonita que es nuestra sala Qué bonita nuestra sala hija, anda que no eres...